Parques of Pasto, como ejecutor del proyecto Soy Tigre en Nariño, agradece al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Fundación Saldarriaga Concha, a Colnodo y a las instituciones aliadas, Profesa, Ceani y Luna Crearte. Yo voy aprendiendo, me gustaba mucho los programas que aprendí, que aprendí con los compañeros. Entonces los invito a que realicen sus cursos de sistemas de computación y de internet, para que puedan tener todas sus músicas y puedan viajar por todo internet a las ciudades donde quieran ir. La felicidad se traduce en arte. Cuando las personas con discapacidad hacen parte de la inclusión digital. Sus expresiones se empoderan del escenario de las tecnologías. El mensaje que transmiten reafirma el valor de intentar. Son un ejemplo de atrevimiento y verdadera enseñanza de vida. Son gigantes de amor y esperanza. Juntos, nos quieren contar la historia que emprendieron en el camino, conectados con la oportunidad del proyecto Soy TIC para Todos. Son de aquellos valientes que rompen muros y hacen mundos posibles con solo una mirada. Son quienes no temen en brindar un abrazo y entregar su corazón. Son seres especiales, que irradian el legado de esperanza, de perseverancia, de ganas por conquistar la mente. Construyen sus sueños juntos, son intuitivos y naturales. Por ello, la metodología que se desarrolló con personas con discapacidad, se realizó en espacio de estímulo, creatividad, mediante el uso y utilización de la tecnología y la producción audiovisual, con un nuevo lenguaje, el arte. Parque Soft Pasto, hace dos años se ejecuta en Nariño la Estrategia Nacional de Formación y Apropiación de las TIC para adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Iniciativa promovida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en convenio con la Fundación Saldarriaga Concha y Colnodo. Beneficiando, en el año 2012, 98 personas con discapacidad. Año 2013, 85 personas con discapacidad. La ejecución del proyecto se realizó en la ciudad de Pasto. Al día de hoy, con SOITIC para todos, han sido incluidos digitalmente 183 nuevos ciudadanos. Como reconocimiento al trabajo realizado por los nuevos viajeros de las tecnologías al mundo de los encuentros, se celebró la entrega de certificados, un homenaje a la meta conquistada. Sonrisas y aplausos engalanaron el escenario. Retratos que quedan en la memoria de quienes ahora conocen sus sueños plasmados en historias digitales. Siempre nos ha apoyado a toda la Fundación Lula Crearte. A esos sitios yo doy el agradecimiento y también a la Fundación Lula Crearte y a Parque Sof. A todos, les agradezco a todos y a todos. Y a todos, les agradezco a todos. Y a todos, les agradezco a todos. Muchas gracias. Parque Sof Pasto le da la bienvenida una vez más a los ciudadanos digitales. Espera seguir contribuyendo a disminuir la brecha digital y hacer del uso y aprovechamiento de las tecnologías una oportunidad de inclusión que brinde oportunidades de empleo reales que mejoren la calidad de vida para así llegar al desarrollo, equilibrio y transformación social. Gracias. 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 Gracias.